Vale, ya estamos en directo. Saludos a todos. Vamos a jugar a Liga de Leyendas. Como podéis comprobar, el cliente se bugea. Un jodido horror. Pero eso son rito cosas. A SMR no, por favor, dice Sapeco. Esto es experimental. Vamos a hacer una SMR del LoL y vamos a jugar una partida con tranquilidad mientras me cago en toda la puta madre de mis compañeros. Ya veréis qué divertido. Vamos a hacerlo hoy solo para experimentar. Voy a crear un nuevo género. El ASMR del LoL. ASMR mientras rajeó. Rajear con calma. Tengo la sensación de que está un poquito alto el sonido del juego. Pero en vez de calibrarlo, os jodéis. Me ha tocado Mith. Vamos a intentar coger Yone. Es posible que me lo banen. En cuyo caso, cogeré Bardo y les trolearé. Y que les follen. Y ya está. Vamos a quitar a Zed porque me da putísimo SIDA. Sí, yo reniego de ti, puto Zed. Vaya, me han baneado Yone. Al parecer la gente sigue pensando que está OP. Quizá lo esté. Han salido el siguiente parche del PB. Y van a nerfearle la Q. Y van a hacer que no te puedas curar con el ulti. No tenía ni puta idea de que te podías curar con el ulti. Pero van a hacer eso. Así que vamos a jugar a Rakan. Y vamos a hacer Rakan U2. Esto va a ser un stream de relax. Tanto si mato 20 veces como si muero 20, vamos a jugar de relax. A ver cuánto duro. Parece que voy contra Vladimir. Ya que se ha despertado. Y está oyendo ruidos raros. Así que es posible que por su parte no haya ASMR. Cuando acabes el ASMR me avisas que me da mucha grima. Ok, se ha pecado. Dime, dime por qué te da grima. Quiero saberlo. Yo creo que esto puede ser una experiencia muy divertida. Vamos a probar solamente una partida. A ver qué tal. Y luego ya cambiamos. ASMR del LOL. No sé si alguien lo ha hecho a Bebulburez antes, pero... Yo voy a intentarlo. Vamos a jugar con mucha calma. Vamos contra Vladimir con irrupción de fase. Lo que significa que el hijo de la gran puta me va a traigardear desde el principio. Y se va a curar un jodido cojón y yo no voy a poder hacer nada. Así que tendremos que movernos entre líneas. Qué puto remedio. Ni siquiera sé si se me oye bien la voz. Voy a comprobarlo un momento. Nos entre líneas. Qué puto remedio. Sí, se oye bien. Se entiende lo que estoy diciendo. Por un momento estaba pensando. Si hablo muy, muy bajo, igual no se entiende. Pero sí. Se entiende. He ganado un gallefante. Bien. Empecemos. Y como esto pretende ser una SMR. Calla, Rakan. Lo primero que vamos a hacer es mutear los pingueos. Bueno, mutear en general. Porque si no, es un salido muy molesto. Bienvenidos a la tierra del invogador. Vamos a jugar con Rakan. Con mucha calma. Observad cómo se tumban en el suelo. ¿Con qué estilo? No me había dado cuenta de que las plumas estas brillan como si fuera lava. Como si fuera fuego. Qué curioso. Y extraño. A la vez. También. Vladimir me va a ganar la línea. Os lo digo desde ya. También tenemos un Zed contra un Teemo. Maestro Yi contra Nocturne. Y una Vayne con una Lilia Support. Que al parecer yo no soy el único que la juzga. He dicho Juga porque no sé pronunciar Juega. Soy así de imbécil. Ya empieza chupándome vida. El hijo de la gran puta. Porque le encanta chupar. Le voy a saltar en la puta cara cada vez que haga eso. Y que le follen. Todo esto es tan intenso. Yo también me curo. Que te den por culo a Vladimir. El ASMR da puto gasco. Dice Sapeco. Bueno. Se está curando como un jodido cerdo. Porque es de lo que va su puto personaje. Pero rinda. ¿Tienes algo que decir? ¡Jua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He venido a univerzante! Vamos a necesitar la ayuda del jungla. ¡Vamos! ¡Vamos! Y me está costando las gitear los minions. Ok. Eso no va a dar. ¡Así es como te hago peteo! Jis acaba de pasar por la mid lane para asustar con su presencia o algo así. No estoy muy seguro. Me gusta que las fiestas sean un poco violentas. Ah, Vladimir. ¡Vamos! ¡Me veréis bailando! Gente que se divierte cogiendo personajes opes. Y me corre y son... ¿Qué haces? No voy a hacer nada. ¿Por qué ni siquiera gasto mana? Yo sí. Solo esto, intentando disfrutar del momento. Estén. Es hora de empezar. Perifer. Y Vladimir. Bienvenidos al mundo de Vladimir, donde hace lo que le da la puta gana y ya no puedo hacer nada. Y me siga sacando farm, por si acaso. ASMR igual a los males susurrando a Mickey repetidamente. A mi me gusta la ASMR, Sapeco. Estamos experimentando. Me hace demasiado counter, no puedo hacer nada. Voy a reducir a cenizas este lugar. Después les ayudaré a reconstruirlo para poder quemarlo de nuevo. Asesinato de un enemigo. Aporto de un enemigo. ¡Ah, sí! Ok. Partida perdida. Porque encima el nocturno está ahí esperando. Por si acaso. Estoy tan bueno que me tengo que besar a mí mismo. La línea contra un Vladimir es... Es este puto SIDA básicamente. Y no puedo hacer absolutamente nada. Estoy aquí para entretener. A mí mismo principalmente, pero también a vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Petea! Aymir... le da igual... le da todo igual al muchacho... ¡Suscríbete al canal! ¿Tenemos ya para Brotobelt? No, ni de cerca... Poco a poco yo me voy curando más cada vez... porque esto es calabornivel... pero... ¿Llevo la capa bien puesta? Ah, sí... por un segundo me había preocupado... Ok... Estos pingueos son parte de la ASMR... Saludos, Odrazir... Bienvenido a este stream experimental... que va a durar sólo una partida... Por desgracia... Aparte de ser un Vladimir... y ganar automáticamente la línea... tiene a su jungla pegado en el culo... Mientras que Migi... está haciendo... así que esto es una partida perdida... Cuando me pongo triste... dejo de estarlo... y empiezo a ser fabuloso... Así es... tal cual... Ah... Ok... Vladimir... Que... que puedo decir... Vladimir... Mi única opción es ir a otras niñas a ayudar, sinceramente. Pero a nuestro Jhin le da igual. Sí, ahora. Ya. Puto subnormal de mierda. Más gente. Bueno. Tenemos protobelt. Con lo que podemos limpiar un poco la línea o algo. Pero por desgracia nuestro jungla es gilipollas. Y nuestro ADC también. Y el support también. Así que... Sí. En resumen, esto está muy goido. No va a venir a ayudarme nunca el pedazo de cabrón de mierda. No. De hecho, lo que viene es a tirar eso. Y ya. Sí. Sin motivo ni nada. Cómo no. Todo el mundo viene a mi línea. Aunque no lo he pedido. Para nada. Pero bueno. Nada. Cállate. Sí, sí. No. 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 A gentes... gilipollas. Por desgracia. Puedes no coger mi puta farm putaveín de mierda. Que ya sé que eres jodidamente manca pero yo qué sé. No pido tanto ¡Sé por qué están en Myth Y es porque han perdido la botlane De una manera muy descarada Lo cual me hace gracia porque Su jungla ni siquiera estaba allí ¿No? O sea, ha estado en Myth todo el rato Lo que significa que han perdido la botlane Y yo solo es porque son gilipollas Y ya está Esta partida está finiquitadísima No hay nada que hacer Porque como he dicho Tengo desventaja de línea Y además su jungla me ha campeado Y mientras tanto La botlane ha perdido ella sola Por motivos Y ahora esta pava se pone a farmear Siendo el support Porque ya lo vale Es el support Pero dice voy a farmear Y ya está Porque es un normal Por si no había quedado claro Ahora nocturne va a tirar ulti Madre que os parió Madre que os parió Que no sabéis ni las gitear Un puto heraldo La madre que os parió Mientras tanto Nuestro jungla está haciendo Nada Obviamente Por si acaso había alguna duda Es un jugador de allí Que se va a esperar Solo nos amenaza el clic derecho Y con suerte Así que Pues te jodes y te aguantas Sin magia salvaje No tenemos hijos No tenemos futuro Bueno Estamos haciendo lo que podemos Me hubiera gustado que fuera una partida mejor Pero bueno Es lo que hay A veces te salen putos retrasados En tu equipo Siempre me paso de la raya Les haré bailar Les haré escuchar Es un cobardica de mierda Encima Por lo que estamos viendo Además es un cobardica de mierda Por favor Vamos a rendirnos ya Porque es evidente Que sois retrasados La botlín no sabe jugar El jungla es un cobardica de mierda Yo he sido campeado Toda la puta línea Pues ya está No hay más donde rascar Necesito que el mundo de mierda No voy a pedir disculpas por ello A mí me gusta No quiero un mundo seguro No quiero un mundo seguro Los ojos abiertos Los ojos abiertos Nadimir, el inmortal, es un personaje muy balanceado, uno de los pocos personajes que Ryota admitió que no tenía que haber creado nunca. Bueno, es lo que hay. Ya no puedo hacer absolutamente nada. Me falta daño por todas partes. Veis nadando solo por la jungla. Veis como gilipollas. Veis nadando. No hay nada. Han visto un baile como él. Sí, por fin han decidido reaccionar poco a poco. Si jugamos con calma, quizá la derrota no es tan humillante. Pero vamos a perder igual. Que lo sepáis. Vale, Dimo parece bastante blandito. Vámonos siete. Se lo explica. Creo que mis aliados no se han dado cuenta de lo increíble que es mi capa. ¿En serio? Qué poco respeto. asteros 17 millones de setas. Tendrán 17 millones de setas… Ok, cumberante efe. Y ha decidido ir solo, otra vez, porque es especial. Ya viene otra vez la puta Vayne a cogerme el farm, de nuevo, nadie se lo ha pedido, pero ya viene, por cierto, tiene 60 de farm, la Vayne, 60 de farm, por favor queden que sí, por favor, que se acabe este puto suplicio, porque es evidente que sois todos muy tontos, así que, Vayne con 60 de farm, repetimos, 60 de farm a minuto 25. Nos preguntaremos cómo han perdido a la Valdein, si en la de Karen no sabe farmear. La Lili se acaba de tirar en plancha contra 4 personas, porque ella lo vale, otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Algo se lo impide? ¿El sentido común quizá? No, no tiene de eso. Bueno, creo que vamos a quedarnos en pase y esperar a que acaben. O algo. Ha sido interesante, pero me da que no. Vamos a intentarlo una vez más. Bueno, yo estoy consiguiendo kills, pero, en fin, digamos que el equipo es demasiado especial. Yo no puedo hacer más. Estoy haciendo lo que puedo. Pero ya. Esta pava no sabe ni apuntar. Lo cual me dice mucho. Algo me está metiendo en slow, no sé muy bien por qué. Algo me ha metido aquí en slow. Los minions, al parecer. No lo sé. ¿Podemos rendirnos ya? Todavía no. Habrá que seguir esperando. Habrá que seguir esperando. Report a SMR play. Bueno. 70 de a farm. Minuto 28. O sea, mi farm es malo, pero el de ahí ya es otro nivel. O sea, es la de Karrie. La cual te hace darte cuenta de la puta subnormal que es. Pero, oye. Es lo que hay, supongo. No. Vale. Pero yo lo grande. Pues bueno. No es que pueda hacer mucho, pero, en fin. Se intentará. Me han menospreciado desde mi nacimiento. Pero no pasa nada. Estoy bien. Sigo vivo. Basta ya. Puto vampiro de mierda. Nocturne. Otro que tal bailar. Yo poco a poco estoy farmeando. Poco a poco. Si el equipo enemigo no termina en un rato, igual hasta podemos hacer algo. Pero tenemos aquí al support farmeando, porque lo vale. Está a punto de alcanzar a Vayne. Lo cual es muy triste. Poco a poco. Yo, mientras tanto, voy a dar su render otra vez, por si acaso, cuela. Se nos suena a Sur. Y se hará un dragon anciano en algún momento. Y acabará. Supongo. Vladimir. Vladimir el balanceado. Aquí está. Vladimir el que no necesitaba un nerfeo urgente. Desde hace años. Y el problema de Vladimir es que Riot es lo suficientemente gilipollas para no darse cuenta de que no puedes crear un personaje de late game que además tenga el sustain infinito a nivel 1. Riot no se da cuenta de ese detallito. Y es lo que pasa. Bueno. Todos han jugado como el putísimo culo. Yo he sido campeado. Aparte de estar en línea contra un Vladimir. Aparte, he sido campeado. Teníamos una de carry que ha quedado 2-10 y no sabía ni farmear. Hombre. El G era un cobardica. Todo un conjunto. Digámoslo así. Y esta ha sido la partida de ASMR. Ala. Un abrazo. Y esta ha sido la partida de ASMR. 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 Y esta ha sido la partida de ASMR.